Amigas y amigos, la política estadounidense está generando mucha opinión pública, está generando mayor polarización en estos momentos. Hay verificación de desinformación, hay manifestaciones a través de influencers que tratan de impulsar también la narrativa, que no forman parte muy directa de lo que conversan los estadounidenses, porque lo que sí sabemos es que quienes están facultados para votar, quienes podemos ejercer el voto en Estados Unidos, nos llevamos a la mente ese día, en ese momento, incluso con la votación adelantada, la economía, la inflación, el costo de la vida, la inmigración, el acceso también a nuevos empleos. ¿De qué manera en estos momentos cada uno de los partidos está abordando estas problemáticas? Vamos a conversar con un amigo de esta casa. Se trata de Orlando Avendaño, es el editor de Voz Media. Muchísimas gracias, Orlando. ¿Cómo ves en estos momentos la campaña política? A pesar de que pareciera que hay un concierto, voy a ponerlo entrecomillado, sospechoso, de estos medidores de opinión pública, donde todas las encuestas, a partir de la incursión de Kamala Harris como la candidata del Partido Demócrata, bueno, todas se han elevado con un favoritismo avasallante. Incluso se han atrevido a mencionar que en Florida también puede peligrar el voto republicano. Y sabemos que en las elecciones de medio mandato, aquí el Estado como que cobró bastante dominio. ¿Cómo se ve en estos momentos el escenario? José, gracias como siempre por el espacio. Está completamente tensa la campaña, es decir, las encuestas efectivamente hablan de una ventaja en algunos casos, en otros casos de prácticamente un empate técnico. Muy pocas encuestas le dan una ventaja a Donald Trump. La última del New York Times hablaba de un empate técnico aproximadamente con Kamala Harris liderando en, por ejemplo, Pensilvania, lo que, bueno, sería muy importante para la campaña de Kamala Harris. No obstante, luego de que Kamala Harris se anunció como la candidata del Partido Demócrata, vimos cómo prácticamente se infló en las encuestas tremendamente y en ese momento creo que muchos considerábamos que lo que había era una especie de luna de miel. Con la nueva candidata del Partido Demócrata, sobre todo luego del desastre que había sido los últimos días de Biden candidato. Pero esa luna de miel yo creo que se está acabando. Y si bien la ventaja de Harris se mantiene en las encuestas, se ha ido achicando. Y hemos visto cómo otras encuestas, no sobre la candidatura propiamente, sino opiniones sobre los temas de economía, de inmigración, etcétera, favorecen considerablemente a Donald Trump. Sí, además que, mira, yo sigo viendo también las opiniones de analistas, no solamente de acá del estado de Florida, sino de estados de universidades en California, en Virginia. Todos ellos coinciden en que la campaña de Harris tiene que explicarle mucho al votante de que si se propone mejorar al país, cómo se desliga ella de la gestión que en estos momentos califica a la condición actual de la nación como un desastre desde el punto de vista migratorio en la zona fronteriza. Una economía que ha acabado con los emprendedores, ha acabado con la esperanza de la clase media. Las personas tienen que tener dos y tres trabajos. Los esclavos unidos, es como se define al país, Estados Unidos. El sueño americano se ha convertido en una pesadilla para muchos. Es decir, ciudades donde la delincuencia no tiene ningún tipo de restricción, donde también el tráfico de drogas se ha incrementado, no dicho por analistas. Esto lo dice también el propio FBI. Es decir, ¿cómo le puede explicar la vicepresidenta del país que eso no es su responsabilidad? Claro, no puede. No puede disociarse. Esta es la administración Biden-Harris. Ya hemos visto lo que es un gobierno también de Kamala Harris. Vimos cómo Kamala Harris tuvo la responsabilidad de atender la frontera y, bueno, el caos que se ha provocado en la frontera ha sido tremendo. Entonces, por más que lo intente, yo creo que Kamala Harris no puede disociarse del fracaso de esta administración. Por eso es que cuando hoy vemos a Kamala Harris cambiando completamente la retórica, proponiendo fronteras fuertes, proponiendo mano dura contra el crimen en las principales ciudades, promoviendo mano dura contra la inmigración ilegal, eso yo creo que es completamente impostado. No es real, porque no lo hicieron cuando tuvieron la oportunidad. A diferencia de Trump, que por cierto Trump esta mañana presentó su plan económico en Georgia, donde habla de desregularizaciones, de baja de impuestos, de incentivar el mercado, la economía, de aranceles a China, etc. Ese plan económico no se sustenta en simple retórica. Él lo mostró en su momento. Cuatro años de la administración Trump fueron cuatro años de estabilidad e incluso prosperidad económica. Entonces, los americanos hoy, afortunadamente, pueden decidir sobre dos experiencias pasadas. Ninguno de los dos candidatos puede ofrecer algo nuevo porque ambos ya estuvieron en el gobierno. Los americanos lo que tienen que decidir es cuál experiencia les gustó más. Si los cuatro años de Donald Trump o los cuatro años de la administración Biden-Harris. Sí. Mira, viendo titulares en el día de hoy, me preguntaba por qué tanto tarde piaste pajarito al ver a John Bolton mencionando, con un titular que fue sacado de una entrevista en la que habla sobre la capacidad de negociación del expresidente Donald J. Trump con personajes cuestionables. Mucha gente tiene en su memoria cuando se reunió con Kim Jong-un y esto generó muchísima polémica, cómo alardeaba de ser amigo de Vladimir Putin. Pero John Bolton dice que de ganar Trump se puede facilitar una negociación entre Nicolás Maduro y el expresidente estadounidense. Entonces, ¿qué pretende en este caso el ex asesor de seguridad nacional? Porque bastante que le hablaba al oído a Trump. Sí, bueno, hay que considerar que John Bolton, una vez deja la administración, se convirtió en uno de los que llaman un Never Trump, tratando de decir que él nunca apoyó al expresidente y prácticamente se ha volcado en contra del expresidente. Entonces, cada cosa que salga de su boca va a ser para intentar desprestigiar al expresidente Trump y hacerle daño. Efectivamente, Trump tiene una forma muy peculiar de tratar a los dictadores del mundo. Hay algunos en los que evidentemente él no está buscando cambio de regímenes. En Corea del Norte es un régimen totalitario, absoluto, donde no hay disidencia en el país y no queda más que lidiar con el dictador. Y Donald Trump, si bien se reunió con él, si bien se vio con él y se tomó una foto con él, al mismo tiempo decía, mi botón nuclear es más grande que el tuyo y te puedo volar en dos minutos y acabar con Corea del Norte. Entonces, él aplicó muy bien la táctica del carrot and stick, que es, bueno, vamos a tener diplomacia, pero al mismo tiempo te muestro el garrote. Es decir, te va a mostrar que tengo la capacidad de hacerte daño. Y lo mismo ha hecho con todos los dictadores. En el caso de Venezuela, durante su administración, nadie puede dudar de que ejerció la mayor presión que un presidente en estos últimos años ha ejercido contra Maduro. Y por otro lado, desde que Biden es presidente, Trump no ha hecho sino criticar la forma blanda en la que Biden ha enfrentado a Maduro. Ha criticado la liberación de los narcos sobrinos, ha criticado la liberación de Alex Saab y ha criticado el levantamiento de sanciones. Entonces, yo creo que es completamente disparatado decir que si llega Trump va a provocar lo contrario a lo que él mismo ha hecho, que es acordar con Maduro y prácticamente empezar una política de ablandamiento. Eso no va a ocurrir. Orlando, vamos a hacer una pausa. Te pido que en la próxima parte vamos a hablar de supuestos escenarios. Desde el punto de vista de análisis geopolítico, ¿qué le depara a Venezuela en caso de que resulte triunfador la fórmula Trump-J.D. Vance o Harris-Waltz en la Casa Blanca en las elecciones de noviembre? Para entender un poco cómo pueden ser los intereses que se manejan en estos momentos en el hemisferio. Estamos conectados por la vía digital con Orlando Avendaño. Él es editor de Voz Media. Ya venimos con más de Dígalo Aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!